Niveles de analfabetismo en Quintana Roo no bajan desde hace cinco años desde que asume la dirección del Instituto de Educación para Jóvenes y Adultos, Javier Novelo Ordóñez. La cifra continúa en más de 44 mil analfabetas, cifra exacta que dio al inicio de su periodo este funcionario, expresidente municipal de Felipe Carrillo Puerto. Por encima de nosotros estaría el Estado de Nuevo León y el Distrito Federal, y Quintana Roo se encuentra en tercer lugar. En este momento el Estado de Quintana Roo refleja en el resultado de la atención, de lo que fue el resultado del censo, 44 mil analfabetas, de los 300 mil que están en el estado educativo. Desde hace años estas cifras se han mantenido estáticas, sin cambio, ni han disminuido siquiera, pero sí aumentado. El director del Instituto Estatal de Educación para Jóvenes y Adultos, Javier Novelo Ordóñez, indica que inclusive se han detectado analfabetas en los tres órdenes de gobierno. El crecimiento del rezago educativo principalmente ha sido en lo que es el nivel primaria y secundaria. Entonces, independientemente de que hemos establecido estrategias en cuanto a la atención de la alfabetización. Dijo que el analfabetismo se da debido a la falta de oportunidades para los quintanarruenses.